El 50% de la población mundial son mujeres. En España, el 59% de las tituladas superiores son mujeres. Creemos firmemente que la mujer tiene que poder desarrollar su carrera profesional dentro del ámbito laboral. Por eso, el año pasado, Manpower Group elaboró un estudio denominado los 7 pasos de inclusión consciente, donde lo que entendemos es cómo tener un proceso de incorporación de la mujer y por qué no incorporar en determinados puestos que hasta ahora habían estado fundamentalmente cubiertos por hombres. Y por qué no empezar a trabajar en ese desarrollo para que realmente puedan tener un futuro más igual, un desarrollo dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito empresarial y a partir de ahí llegar a ocupar puestos de liderazgo en un enriquecimiento permanente del futuro del trabajo. Gracias por ver el video.